Gol de Italia, llegó Giuseppe Rossi, lo que quería ver Cesaré prender. Y la combinación de Balotelli conoce la llegada del goledor, la definición. Y en 11 minutos, Italia empieza a ganar de Gianni Geria. Le gana el equipo africano por un tanto contra cero. Bien Balotelli, Balotelli arrastra la marca de espaldas, un central va con él. Los dos miran la acción y descuidan a quien llega vacío, que es Giuseppe Rossi. Que como está de racha, controla y en situación bastante poco fácil, porque le quedó poco espacio. Y para definir, alcanza a tocar ante la salida del arquero. Italia encontraba espacios interiores y en uno de ellos se pone arriba.